Todo con Orlando Estimados amigos sean todos bienvenidos Yo soy Orlando Urdaneta y están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica transmitiendo para nuestra región, el resto del mundo, las galaxias circunvecinas y todos esos extraterrestres que a diario se reportan a nuestras redes antes de comenzar el análisis del panorama mundial, un comentario La noche de brujas es una costumbre es una costumbre celta muy comercializada por los norteamericanos y es hoy, esta noche, o sea que esta es la noche de muertos si usted me está viendo en vivo a las 9 de la noche los fantasmas, las calaveras, los espantos llama la atención que la iglesia se relacione con esta fiesta que fue por años considerada pagana o sea, que esta fiesta, como ya dije, de origen céltico que la iglesia secuestró para que no le quitara el rating a la celebración del Día de Todos los Santos porque coincidían y digo que era pagana por ser no cristiana y pagana porque desde que los gringos la catapultaron al mercado voraz y salvaje del capitalismo al vil mundo del comercio las personas compran de todo para ese día y por supuesto pagan aquí, pagan allá y pagan al otro y el comerciante que lo hace, pagana por eso es pagana completamente muestra de que no tiene mucho sentido es que la iglesia, en la iglesia no hay sino santos, ángeles y diablos dos a uno brujas no en la iglesia no hay murciélago no hay bruja, no hay calabazas la orilla calabaza en la liturgia cuando se acaba la misa y nos dice el cura calabaza, calabaza cada uno para su casa además las únicas brujas de la iglesia son las monjas cuando pellizcan eso duele y asusta primero te asusta porque tú estás ahí en la capilla mientras está la misa, tú sabes intercambiando tus lagartijitas las lagartijas de tu cajita con las lagartijas de tu amigo en la otra cajita sin tono ni son y te asalta la hermana y antes de que te recuperes del susto de tenerla al lado te retuercen la piel con ese pellizco hay la madre superiora de ella un pellizco conocido como el pellizco de monja porque solo ellas lo saben meter es una lástima que sean tan beatas porque podrían trabajar para la policía en los interrogatorios si o me dices donde escondiste el dinero que llevamos a la monja no, a la monja no, yo confieso claro ellas le quitarían la bandera a los curas confesando a la gente bueno, si ir vas lejos las mujeres ustedes quieren una cosa más terrible que un interrogatorio de una mujer te hace confesar a como de lugar un interrogatorio de una mujer no la aguanta nadie ya llegaste ya le explicaste que te quedaste con unos amigos en el bar que estaban solos y que no había mujeres ya en la noche para acostarse sales del baño ella hace como que lee una revista y apenas te vas a meter en la cama y dices que estabas con Héctor Alexis y Víctor sí mi amor ellos solamente apagan las lámparas la noche y al rato estás cogiendo el sueñito en plena oscuridad y ese lugar no cierra temprano es que el dueño se quedó con nosotros hablando y una hora después del sueño prende la luz ah, entonces no eran solo Víctor el exijecto también estaba el dueño vuelve el sueño y se oye que raro te duermes profundamente cuando te toca sin encender la luz mhm Víctor no estaba de viaje llegó ayer por eso nos reunimos y te pones la cobija hasta la cabeza al rato te tomaste las pastillas mhm porque de paso hacen como que te quieren y se preocupan por tu salud pero en ese momento tú quisieras haber salido con otra poder mostrarle unos arañazos en tu espalda alguna ropa interior confesar lo inconfesable pero para tu mala suerte solo estabas en el bar con Víctor el exijecto y el dueño que no se te olvide el dueño yo tengo un amigo mío que tiene una técnica infalible para eso es interrogatorio cuando él siente que empieza el interrogatorio la segunda prendida de lámpara de noche me da así que mhm otra pregunta a ella mhm a la siguiente pregunta cambia la voz y le dice ten cuidado porque creo que voy a vomitar silencio de tumba ella no habla más pero no por ti para que no le vaya a ensuciar la guregama car mix en panamá para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo recuerda que estamos en la calle 14 arriba abajo a 100 metros de la vía España si usted de verdad quiere ahorrar dinero con su carro no solo por los precios que tienen en car mix de panamá sino que tener el carro constantemente chequeado le impide mayores gastos porque lo que a veces es el cambio de una pequeña pieza de refacción después se puede convertir en bájame el motor revísale todo quítale tal ponle tal entonces yo ahora no me atrevo a hablar de mecánica porque yo me quedé en la época de la bujía y la empacadura ahora parece que no hay ni bujía ni empacadura y además el tipo ahora llega con un maletincito hace así que tú río 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 dice eso es tal cosa listo visite car mix en la calle 14 arriba abajo a 100 metros de la vía España o llámenos por el 66712563 chino ingeniero un ingeniero chino crea mujer robot y se casa con ella al no encontrar esposa humana un ingeniero chino de 31 años experto en inteligencia artificial por eso dice una mujer porque es experto en inteligencia artificial se casó con un robot que creó después de no poder encontrar una esposa humana el día de la boda que tuvo lugar el pasado mes de abril en la ciudad de Hangzhou la prometida vistió un traje negro y llevó la cabeza cubierta por un pañuelo rojo como marca el ritual tradicional chino bueno es que él le debe haber costado siempre conseguir hasta novia desde el colegio porque ese muchacho es feo con M de mamá bueno este a la ceremonia acudieron su madre ah tipo es como bacharrackeado que solo su madre lo recuerda con cariño su madre y sus amigos el robot femenino fue utilizado como yinga yinga fue creado a finales del año pasado actualmente puede reconocer algunos caracteres chinos incluso articular unas cuantas palabras sencillas sin embargo el ingeniero planea mejorar sus funciones y lograr que camine incluso que pueda ayudar a las tareas del hogar para allá iba el muérgano lo que la va a enseñar es a cocinar y a fregar y todas esas cosas ahora esta semana el hombre informó que ha comenzado a crear parejas cibernéticas personalizadas para millones de solteros de China para desarrollar su proyecto estableció una compañía que produce novias robóticas a medida las cuales poseen función sexual para acompañar a los hombres solteros y ayudarle a soportar la presión social son capaces de identificar voces caras y huellas dactilares no sé si el novio es policía si no lo de las huellas dactilares no sé ah pues si la toca a otro me tocó me tocó me tocó a pesar de esto no quiere pasar el resto de su vida con un robot su extraña boda que no tiene validez oficial afortunadamente atrajo la atención pública no le dio anillo le regaló una arandela atrajo la atención pública sobre su condición de hombre accesible y ambicioso y podría facilitar que algunas mujeres deseen tener citas con él que maravilla se casó con su tía abuela de 91 años enviudó y ahora exige la pensión de su esposa este argentino Mauricio Sola tenía 23 años cuando decidió casarse con su tía abuela Yolanda Torres de 91 años el joven y la anciana decidieron dar este paso porque según lo asegura hoy él a medios locales ambos se tenían un profundo amor y además ella siempre le dio a él y a sus hermanos un trato maternal no encuentro la retorcedura de un trato maternal a acostarse con la señora nonagenaria Mauricio y Yolanda se casaron el 26 de febrero de 2015 en el registro civil de la provincia de Salta en Argentina pero no había pasado más de un año cuando la mujer falleció y el muchacho entonces estudiante de la carrera de Derecho tenía que ser abogado enviudó la idea de este matrimonio entre parientes cercanos surgió cuando Mauricio Ossola quiso abandonar sus estudios universitarios ante lo cual Yolanda Torres le exigió que los terminara dijo el joven y agregó ella dijo que me iba a ayudar a terminar mi carrera ella Ossola como abogado pero yo siempre la acompañé a los médicos fue en ese momento cuando le pregunté qué le parecía si nos casábamos y ella aceptó ahora Mauricio libra una batalla en contra de la Administración Nacional de Seguridad Social dependencia argentina que no solo le ha negado la pensión que recibía su esposa sino que además se propone a deslegitimar su unión al alegar que el matrimonio tuvo claros intereses económicos y no de procreación pero qué iba a procrear un dinosaurio tenía 91 años la mina 91 años tenía el joven argentino ha asegurado a diversos periódicos de su país que apelará a la decisión de la ANSES mira qué casualidad se llama ANSES y está cuidándole el ancestro y de ser necesario acudirá a la Suprema Corte de Justicia argentina para esclarecer el caso que califica como a todas luces injusto y por el cual aún siente mucho dolor él podría llevar ese caso a Francia y pedirle a la esposa del presidente que lo ayude y a lo mejor ahí saca algo en cuestión de horas desaparece un lago de 20 metros de profundidad en Rusia sin que fuera Copperfield el lago Sakansi un pictórico cuerpo de agua de 20 metros de profundidad ubicado cerca del pueblo Pivovarov en Rusia en cuestión de horas se convirtió en una extensa área de tierra mojada y embarrada el extraño fenómeno ocurrió el pasado 12 de octubre se produjo de manera casi instantánea testigos del hecho comentaron en las redes sociales que en apenas unas horas el agua con todos sus peces incluidos se fue bajo tierra ah fue como una megachupada las autoridades locales sin embargo han restado misterio al sorprendente evento al precisar que se trata de un lago de origen carstisco carstico carstisco esa palabra existe carstisco carstisco es un lago de origen carstisco es decir una acumulación de agua en una depresión natural contenida por calizas como son habituales en el este de la región de Vladimir los funcionarios explican que probablemente el agua se mantenía contenida formaba un lago gracias a un tapón de légamo no será de lego tampoco descartan la posibilidad de que la depresión vuelva a llenarse de agua en el futuro pero que fastidio imagínate que uno decida bueno está bien vamos entonces a hacer una cancha de futbolistas jugando y aparece el lago y se ahogan todos los futbolistas mejor hablemos de Paradise Carrental porque Costa Rica tiene esos paisajes maravillosos y usted sabe que la mejor manera de visitarlos de recorrer esta geografía bendita de Dios es ser un vehículo de Paradise Carrental porque Paradise Carrental tiene los vehículos más adecuados para cada paseo para cada actividad y sobre todo tiene las mejores tarifas las más económicas las más convenientes Paradise Carrental visitar perdón a 700 metros del aeropuerto Juan Santa María en el oficentro Plaza Aeropuerto local C8 se me pegó la memoria ya regresamos mató por accidente oígase bien esta mató por accidente a 13 personas y envenenó a otras 14 tratando de asesinar a su esposo se puede ser más bruta se puede ser más torpe torpe una mujer mató por accidente a 13 personas y además hizo enfermar a otras 14 incluso a varios menores al tratar de envenenar a su marido en la provincia eso fue en Punjab en Pakistán las investigaciones preliminares determinaron que las víctimas enfermaron después de consumir después de consumir Lassi una bebida típica de esa zona fabricada a base de yogur es Lassi que se llama que es como un refresco de yogur varias semanas atrás Asiya Vivi Asiya Vivi fue obligada a casarse no se rían de la señora encima de que la obligaron a casarse se van a reír el nombre me recordó a Lupe Asiya Vivi fue obligada a casarse infeliz se refugió en la casa de sus padres pero se vio obligada a regresar a su nuevo hogar poco después y frustrada por los acontecimientos decidió decidió bueno por la densidad poblacional decidió emplear leche envenenada para acabar con su esposo pero en ese momento su cónyuge no bebió el líquido y su suegra lo empleó para hacer Lassi como siempre la suegra la policía local señaló que el presunto amante de Asiya Vivi le suministró la ponzoña y agregó que varias personas se encuentran hospitalizadas y luchan por conservar sus vidas entonces era como porque la leche la leche el yogur es leche cortada ah bueno claro por eso la otra hizo el refresco de yogur pero la cortada fue grave lloró 42 años frente a una tumba vacía Wright que parece un chiste pero que se escribe en castellano se leería reíd o sea reídos de ella una mujer escocesa Lidia descubrió que la tumba de su hija nunca tuvo cadáver a sus 26 años esta mujer tuvo un parto prematuro y en el hospital donde la atendieron le dijeron que no crean que fuera inteligente que viviera la bebé insistieron en que ella debía permanecer en su casa para recuperarse de la cesárea cuenta que le hicieron una cirugía en el intestino para extraerle el catéter que le había puesto un médico que está bien asquerosa esta noticia dijeron que su corazón se detuvo tres veces en la mesa de operaciones o sea se detenía en la mesa y seguía de largo o se detuvo mientras estuvo acostada en la mesa de operaciones me dijeron que tenía un daño cerebral traumático y que no podría recuperarme y le preguntaron si querían que la desconectaran de la máquina y ella estuvo de acuerdo ah que desconectaran a la bebé esa es la que tenía el daño ella es como la letra del médico la única que entiende eso es ella pero mira no yo no ahora estoy yo escribiendo esos disparates yo soy un hombre serio ajá lo repito lo repito porque la gente está más enredada que yo mira oiga primero aquí empieza aquí empieza en primera persona y después habla en segunda persona mira empieza en segunda persona cuenta que le hicieron una cirugía en el intestino para extraerle el catéter que le había puesto un médico no dice a quien no hay sujeto hay verbo y predicado pero no hay sujeto dijeron que su corazón se detuvo tres meses perdón tres veces en la mesa de operaciones ahora sigue me dijeron que tenía un daño cerebral traumático y que no podría recuperarse no hay sujeto todavía no se sabe ahora bien ahora bien y le preguntaron que si quería que desconectaran la máquina y ella estuvo de acuerdo la niña ah porque la niña no puede estar de acuerdo en que le desconecten la máquina que es un problema gravísimo de sintaxis y no hay sujeto sigo leyendo finalmente la mujer contó por fin que la niña por fin aparece el sujeto de las 15 oraciones anteriores volvió a tener signos vitales pero luego la policía le informó que había muerto o sea la niña volvió a tener signos vitales pero no se dio cuenta que había muerto y fue la policía la que le informó mira estás muerta mi hija sí releo releo finalmente la mujer contó que la niña volvió a tener signos vitales pero luego la policía le informó que había muerto a la niña en la morgue cuando pidió a ver el cuerpo de su hija le mostraron una niña más grande pero esa niña es más grande no es que está hinchada bueno le mostraron una niña más grande con cabello rubio y recuerda que su hija era de pelo oscuro no con el se le aclaró el pelo con el susto de los parados de corazón pero cuando cuestionó la situación le dijeron que tenía depresión postnatal la niña la niña tenía depresión postnatal la madre pero como va a tener depresión una niña muerta perfecta la noticia bajaron casi todas las semanas pero como va a ser postnatal si será postmortem postnatal es la mamá casi todas las semanas y casi siempre con flores fue a ver su tumba y pensar en ella sin embargo hace unas semanas ante la sospecha que siempre la acompañó y con la ayuda de un miembro del parlamento abrieron la tumba de Gary un destacado antropólogo forense estudió el contenido de su interior y determinó que sólo habían prendas de bebé fragmentos de ataúd y una pequeña cruz no había restos humanos en el ataúd happy halloween everybody there is mi tirarepa gracias hermano queridos amigos que tengan una feliz noche de brujas ha sido un honor y un placer trabajar para ustedes que el dios de su fe me los cuide y acompañe siempre nos volvemos a ver aquí en la señal de CB24 CB24 el canal centroamericano de noticias a nombre de Paradise el car rental que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer cafetería y restaurante más tranto con el más exquisito menú de comida criolla venezolana USEN la universidad de ciencias empresariales formando hoy a los triunfadores del mañana carmix en panamá para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo en la calle 14 río abajo a 100 metros de vía españa presentó todo con orlando carmix o algo los triunfadores de tu vehículo de tu vehículos no porque pero désolvare eu la etcétera ¿me вещи pareja ¿me conflicting carne